El régimen cubano lanza ataques en contra de organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos que van a la isla a ayudar. El director de una de ellas viene a punto final a defenderse. Y un canalista nos dice cómo el cierre de las sucursales de Western Union afectará las remesas que llegan a la isla. No se lo pierda aquí en Punto Final. Los esperamos.